Hola que tal amigos, bienvenidos a Voces TV Hoy voy a aprender a viciar para ir al mar Para Voces TV, volver Para Voces TV, volver Para Voces TV, volver Vivo 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 ¡Yay! Se está llegando al mundo. ¡Hola! Para estar aquí, se te ocurre el sol. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, no sé si es día o tarde, pero son bienvenidos al aeropuerto. Y hoy estoy muy nerviosa porque voy a estar en el lugar donde está el aeropuerto. Bueno, voy a irme a casa y pues estoy muy nerviosa, voy a extrañar a mi familia. Y bueno, estoy muy nerviosa y ya tengo todas mis cosas. Mi mamá está ya, está ya. Y pues estoy ya preparada y estoy muy emocionada porque me voy a divertir mucho. Y ya el lunes a las 9 de la mañana, este, ya estoy en Cancún.